Hola para todos los corps y para todos los seguidores de mi canal Hoy les traigo un videito en el que vamos a desempaquetar esto que hay aquí Si señores, compre un trípode mucho mejor a los que tenía anteriormente Que los están viendo ahí en el recuadrito Y lo conseguí muy barato, por 14 dólares Nuevo, funcional, quédense para ver de que se trata Ahora voy a proceder a sacar la cosa, vamos a proceder a sacar el trípode A ver Que hay por aquí Viene un cabezal Esto me va a ser muy útil Y a ver, y aquí está, miren Un trípode completico Con todos sus fierros Y lo siguiente que voy a hacer es que Voy a mostrarles Cómo queda una vez que lo haya armado Y que haya puesto allí Algunos de mis celulares y mis cámaras Y con esas fotos concluyo este video Probé el trípode con mis diferentes accesorios A diferentes alturas Y espero les haya gustado el video Y me hagan preguntas o sugerencias Gracias a todos los corpos Y seguidores de mi canal Y que nos hagan